Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás, quisieras, yo sigo esperándote como a ti Dices que mi corazón amor sincero, yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Quiero hacerte una confesión sincera, yo sigo esperándote como a ti Dices que mi corazón amor sincero, yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Música Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Música 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 Música